El próximo martes y miércoles se realizará en los municipios Chacao y Baruta el botellazo en apoyo a la Fundación Techo. Claudia Andrade nos amplía. Buenas tardes, este martes y miércoles 17 y 18 de mayo se llevará a cabo un botellazo en los municipios Chacao y Baruta para recoger fondos a beneficio de la Fundación Techo que atiende a personas adultas en situación de indigencia. Les pedimos que abran su corazón y que abran su cartera, que abran su corazón y que abran sus bolsillos para que nuestros potes, que van a ser iguales a estos, bien identificados, para la toma de Baruta y la toma de Chacao puedan ser llenados de esa bondad de su corazón que nos permitirá seguir avanzando con programas tan importantes. Los alcaldes esperan que los caraqueños colaboren con esta noble causa. Hay que destacar que los voluntarios que estarán trabajando para este botellazo estarán debidamente identificados. Con esta información regresamos nuevamente al estudio.